¿Qué película vamos a ver hoy, mamá? Pues hoy vamos a ver una de mis películas favoritas. Dota a John Ford de su cuarto Oscar como director y él la califica como su primera historia de amor. El hombre tranquilo. Su título original es The Quiet Man y es una adaptación de un relato breve del nacionalista irlandés Maurice Walsh, publicado en 1933. A John Ford, que nunca se olvidó de sus raíces irlandesas, le interesó tanto esta historia que ya en 1944 convenció a los que serían los protagonistas de la película para que trabajaran con él. Sin embargo, curiosamente, no consiguió filmarla hasta 1952. ¿Eh? ¿Y quiénes son esos protagonistas? ¿No me has dicho quiénes son los actores principales? Es verdad, pues dos grandes estrellas de cine, el archiconocido John Wayne y la tan glamurosa como disciplinada Maureen O'Hara, acompañadas de Victor McLaughlin y Barry Fitzgerald, entre otros maravillosos que no tan conocidos actores y actrices. No me digas, ¿y cómo es que tardaron tanto en filmarla? ¿Acaso Ford se arrepintió? No, que va, todo lo contrario. De hecho, Ford estaba tan interesado que alrededor del año 36 adquirió los derechos del relato por una simbólica suma de 10 dólares. ¿Y entonces cómo consiguió financiarla? Pues verás, Ford intentó que la 20th Century Fox y la Warner Bros. la produjeran, pero ninguno se interesó por el proyecto. El golpe de suerte llegó en 1950, cuando Argos y Pictures se integró en Republic, una compañía de Herbert J. Yates que ya tenía como estrella de su productora a Wayne, quien consiguió la oportunidad para Ford, porque Yates deseaba contar con él como director. ¿Pero entonces por qué comenzaron a filmar en el año 52 si ya tenían el visto bueno de la productora? Porque Yates quería a Ford para filmar westerns. Está claro que su fama le precedía a pesar de la imagen de director duro y poco dado a los halagos. El caso es que finalmente Yates dio el visto bueno para realizar la película de tema irlandés a condición de que Ford rodara una película del oeste con Wayne O'Hara. Y así fue como, tras el rodaje de Río Grande en 1950, Ford consiguió la financiación de una de sus obras maestras. Siempre he pensado que sus westerns eran los únicos considerados como sus obras maestras. Para nada. El hombre tranquilo se merece un hueco en la historia del cine, no solo por los valores que nos ofrece el film, ya lo verás, sino además por su gran importancia histórica en la trayectoria fordiana, ya que fue el punto de partida de lo que podríamos considerar su gran década, los años 50. ¿Y por qué podríamos considerarla su gran década? Yo diría que su década cumbre, de hecho. Con el hombre tranquilo como ópera prima de este periodo en el que comenzamos a observar en sus películas un toque fordiano distinto. ¿Distinto en qué sentido, mamá? Porque para mí John Ford ya es un genio tratando personajes, narrando historias y con un sexto sentido para la composición. Vamos, un artista que sabe dónde situar la cámara para encajar cada plano. Estoy segura de que con ese carácter Ford elegiría encantado para una de sus películas. Bromas aparte con distinto, me refiero a que además de todo eso que tú tienes tan claro, sus obras empezarán a hacerse más profundas, melancólicas, expresivas. Y en el caso del hombre tranquilo, además, consigue rozarlo poético combinándolo con grandes dosis de humor. Noé Manuel decía que Ford era un poeta, un comediante. ¿Y cómo fue recibida la película después de todo? Pues fue tal el éxito que se convirtió en una pieza de culto para los irlandeses americanos. Se programaba cada San Patricio. E incluso en el año 1961 se llegó a hacer un musical en Broadway titulado Donny Brook, dirigido por Jack Cole, coreógrafo en películas como Hilda. Hoy en día lo denominaríamos un blockbuster, alabado por académicos, críticos y público. Fue el orgullo de Yates a pesar de su descontento inicial porque Ford sobrepasó 9 minutos la duración acordada, 120. Oye mamá, he leído que de las 137 películas que Ford dirigió, únicamente escribió el guión de dos. Y me has dicho que el hombre tranquilo es un guión adaptado. ¿Fue esto uno de los que escribió? No, 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 que va. La magnífica adaptación del guión corrió a cargo de Frank S. Nugent, eso sí, con cambios durante el rodaje y en postproducción por parte de Ford con la ayuda de Morín O'Hara. Y las principales diferencias entre el relato y la película las vamos a encontrar en el tono y el género. Ford utiliza chistes, confusiones y diálogos ridículos e ingeniosos para quitar hierro al asunto y darnos a entender que lo único que debe tomarse en serio es el melodrama del protagonista. Las adaptaciones fordianas tienen una autonomía creativa tan clara quizá gracias a esa distancia dramática entre relato y filme. Bueno, ¿y por qué no vemos la película y luego hablamos de ella? Pues me parece genial porque estoy deseando verla ya. Bueno, ¿qué te ha parecido? Me ha encantado porque es la mezcla perfecta entre un cuento y una comedia romántica y heroica. Tiro un toque épico pero a la vez los personajes son incluso más reales que en la realidad. Son como imágenes del libro. He tenido la sensación de que me estaban contando un cuento, tal y como tú lo hacías cuando yo era pequeña. Es curioso, pues eso mismo que dices tú ya lo dijo Wells. Cuando Ford trabaja bien, se siente que la película se ha movido y ha respirado un mundo real. Oh, sí, sí, y la actuación de los actores me ha parecido maravillosa. No solo la de los principales, además me ha llamado la atención que haya un elenco de actores irlandeses que se presentan incluso en los créditos. Lo cierto es que buscar actores de nacionalidad o ascendencia irlandesa es algo que Ford solía hacer en sus tramas sobre Irlanda, porque según él, todo irlandés es un actor. Y esas actuaciones, en las que el lenguaje corporal hace tan palpables las emociones que sustituye al lenguaje hablado, algo que me recuerda al cine mudo. Y es que no te he contado que Ford dirigió películas mudas en los años 30, con sus repartos enormes, gas excéntricos y el típico espíritu detallista. Si te das cuenta, todo eso sigue vivo en El hombre tranquilo. ¡Anda! ¿Sabes qué es otra cosa que me ha llamado bastante la atención? Pues esa sensación de cuando vas al teatro y se abre y se cierra el telón. Lo digo sobre todo por esa narración inicial de sacerdote y el final en la que todos los personajes se despiden con una música feliz de fondo. Mira que observadora. Efectivamente es como un espectáculo lleno de momentos mágicos y épicos. De hecho, John Wayne dijo una vez que nadie debería ir al cine si no creen héroes. Y aquí hay unos pocos, por cierto, que te han parecido. Pues a ver, me ha dado la sensación de que Sean representa la vida complicada del mundo avanzado, mientras que Innisfree representa la vida sencilla y rural con todo lo que implican, por supuesto, sus diferencias que se hacen presentes en cuanto él se baja del tren. Pues sí, y la primera diferencia de Sean con respecto al resto de personajes precisamente es lo que le hace equivalente a Ford. Para ambos, Irlanda significa sus raíces, la familia, a la vez que un mundo anticuado que choca con el que dejan atrás, Estados Unidos. Por eso Sean es un personaje clave para profundizar en los contenidos del filme, ya que representa a un héroe disconforme con la responsabilidad social que intenta recuperar la libertad de su infancia y la vida sencilla volviendo a Irlanda, a su hogar. Algunos críticos incluso lo comparan con Ulises. Por otra parte, Mary Kate es un personaje inusual para la época, ya que es una mujer que se opone a lo que piensan los hombres de manera abierta, pero respetando sus costumbres. Esto ya te puedes imaginar. Sí, supongo que sería un personaje revolucionario. Efectivamente, fue revolucionario mostrar esa magnífica caracterización de la mujer irlandesa como persona adulta capaz de amar y levantar pasiones. Desde luego, no podría haber sido mejor encarnada que por Morino Jara, que nunca perdió sus raíces irlandesas y que emanaba esa fortaleza y disciplina sin perder la dulzura y el amor por la vida que nos transmite el personaje de Mary Kate, tan expresiva y vital. De hecho, Morín fue la mujer predilecta de Ford, y ella adoraba tanto a Ford como a Wayne. Otra cosa que me ha gustado muchísimo es cómo destacan otros personajes secundarios, que son importantes para el desarrollo de la historia y la trama amorosa. Incluso el pueblo se presenta como un colectivo que no solo cumple una función contextual, sino que además refuerza su protagonismo al entrometerse continuamente. Por cierto, Mary Kate forma parte del pueblo, por lo que en el fondo la trama amorosa es un pretexto perfecto para que ella sea el puente entre América e Ines Frick. Hablando de esto, según Bogdanovich, algo que Ford hacía como ningún otro director era crear un cuadro épico en el que dotaba a sus personajes del mismo tamaño e importancia, independientemente de su origen. De hecho, lo habrás observado perfectamente en el personaje de Miquelín Ocfling, que está, como muy bien has dicho antes, entre el elenco de magníficos actores y actrices secundarios. Es incuestionable que la película seguiría siendo una obra maestra del cine sin este personaje, aunque gracias al inolvidable espíritu irlandés que encarna, esta película se hace más grande. Ten en cuenta que este espíritu del que hablamos ha inspirado a muchos de los personajes humorísticos fordianos, formando parte de su universo temático no solo como recurso forclórico. Tienes toda la razón. Flint te atrapa desde el principio con su apariencia física y sus gestos solemnes que te hacen no poder parar de reír en toda la película, pero también te provoca ternura por su aspecto de bonachón. Es también un personaje muy expresivo, quizá sea porque su intérprete, Barry Fitzgerald, es irlandés. Efectivamente, es un personaje muy especial, con su inseparable pipa, su pelo alborotado y dos de sus gestos faciales típicos con los que nos hace sentir su solemnidad cuando sermonea, pero también su ingenio cuando se divierte. Está claro que Ford tenía un sexto sentido para los personajes y sus sentimientos, y además es increíble cómo la cámara se convierte con él en el quinto personaje con su movimiento casi imperceptible. El mismo Ford admitió que no la movía, sino que hacía que los actores trabajaran para ella, porque quería que el público se perdiera en la historia y no fuera consciente de la cámara. Anda, mamá, claro, por eso me he sentido como un personaje más en el pub, en el paseo, en el andén, e incluso en la pelea me han dado ganas de apostar. Pero qué difícil saber dónde posicionar la cámara con tantos paisajes sobrecogedores que te invitan a sentarte en el césped verde y respirar esa tranquilidad que ninguna otra tierra conoce. Vamos, que te dan ganas de ser irlandés. Te voy a preguntar lo mismo que Ford preguntó a un crítico en una entrevista. ¿Cuando hablas con alguien, te subes a una escalera para mirar desde arriba? ¿Te tumbas en el suelo y le miras desde abajo? ¿O le miras a los ojos? Pues le miro a los ojos, claro. Pues así es como rodaba las películas Ford. De hecho, uno de sus grandes consejos para dirigir es centrarse siempre en los ojos de los personajes. Sí, me ha encantado como un plano fijo es capaz de mostrarnos tantas emociones en los movimientos de los personajes. En concreto, hay dos escenas que me han emocionado especialmente. Una, cuando Sean se queda paralizado entre los árboles al ver por primera vez a Mary Kate sin ser capaz de apartar la vista y me ha llamado la atención no solo por las emociones implícitas sino porque me ha recordado la escena de la película de Pasión de los Fuertes en la que Wyatt Earp ve por primera vez a Clementine. Y la otra, que me ha fascinado, ha sido por supuesto la del primer beso de esta pareja en la que la cámara capta cada emoción que sus cuerpos sienten. Es una de mis escenas favoritas también pero no somos las únicas, ya te lo digo yo. Hasta Martin Scorsese ha reconocido que este beso entre los protagonistas es uno de los mejores besos de la historia de la gran pantalla y que la química que existe entre ellos está al nivel de cualquier película moderna. Pues para mí es incluso mejor. Menos es más. Incluso Ford decía que las películas más sencillas serán las mejores. Claro que bien pensado, con los peliculones que ha hecho podría decir lo que quisiera. Por cierto, otra cosa que me ha encantado es ver esos colores y esa luz tan propios de Irlanda. Es en Technicolor, ¿no? Efectivamente. A pesar de que suponía un aumento de costes, es el responsable de convertir la película en una fantasía Technicolor, que con su cromatismo completo y natural capta perfectamente la imagen idealizada que Ford tiene de los escenarios naturales irlandeses con su amplia tonalidad de verdes que casi podemos oler. Seguramente fue por esto y por la nitidez de la imagen por lo que esta película recibió un Oscar por su fotografía. Como dato curioso, Yates hizo que Ford eliminara el filtro verde de la cámara porque según el productor, todo era verde. Y retomando los colores, ¿no te ha llamado algo más la atención aparte de los escenarios? Pues ahora que lo dices, los colores del vestuario me han parecido que contrastan bastante con los escenarios resaltando las figuras. Así es. Y además la diseñadora del vestuario, Adele Palmer, trató de recrear la vestimenta típica de Irlanda y destacan sobre todo los sombreros de Mary Kate. Si te fijas bien, los hombres van vestidos como caballeros, pero de pueblo. Con esto me refiero a que su ropa es de trabajo, pero no por eso van desaliñados. Oye mamá, hemos hablado de personajes pero no de la música y a mí me ha parecido un protagonista más. Muy buena observación. No es solo que sea un protagonista más, sino que además representa y acompaña a los personajes haciendo las escenas incluso más inolvidables. Bueno, yo me he dado cuenta de que la instrumentación es típicamente gaélica y que la canción The I Love In Is Free parece contar la historia del regreso de Shawn. Sí, efectivamente, pero no te olvides de que en esta banda sonora hay mucho más que una sola canción y así lo demuestra el trabajo de uno de los mejores compositores que ha dado el séptimo arte, Victor Young. Por ejemplo, ya que has nombrado a Shawn, ¿te has fijado en que los acordes más graves de la película se concentran en la escena del sueño de Shawn en el ring? Sus sentimientos están acompañados de una melodía dramática que nos hace sentir sus emociones. Ah, pues sí. ¿Y solo ocurre con Shawn? Por supuesto que no. A Flynn le acompaña una música de trombón y cuerdas que ayuda a resaltar tanto su convocidad como su personalidad. Pero no nos podemos olvidar de que la música es parte esencial en la mayoría de las escenas también. Ay, pues es verdad. Ahora que lo dices sí que me he fijado en que la música que acompaña a los personajes en las escenas más tradicionales como en el pub es música popular irlandesa. Claro. También podemos verlo en secuencias como la carrera de caballos donde la música aporta tensión, la escena del cortejo que se inicia con una música apacible que termina siendo enérgica al huir los enamorados de la vigilancia de Flynn, la de la maravillosa pelea para la que ya aún compuso una música muy dinámica o la escena que Flynn inicia talareando una música que se convertirá en la acompañante de Shawn cuando arrastra a Mary Kate desde London. Alucinante, mamá. Jamás me cansaría de ver esta película. Toda ella es como una canción irlandesa. Desde luego. Ford quizás era un irlandés duro y autoritario pero como decía Mori Gojara también cariñoso, generoso y amable con un maravilloso sentido del humor. En mi opinión fue su compleja personalidad la que le dotó de esa habilidad para captar y mostrar al ser humano en el sentido más amplio y El Hombre Tranquilo reafirma que John Ford sea el gran poeta audiovisual por excelencia. Lo único que uno podía hacer con John Ford era aceptarle con todas sus faltas y virtudes y amarle. para ver esta película. Gracias por ver el video